¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Borde la torta! ¡Borde la boca! ¡Borde la torta, quiño! ¡Esa rara no hago yo! ¡Vení, vení acá! ¿Cómo que no haces? ¡Vení! ¡No, no! ¡Borde la torta! ¿La tengo foto o no? ¡Sí! ¿Quién no la aguanta? ¡Apágale la cámara! ¿Está apagada? ¡Sí! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! No, 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 se lo ha tomado. ¡Vení! ¡A Swit! Bueno, es que es tu, que es tu vino. ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!